Chicos, si les interesan las mini texturas con nuevos botes, crosshairs y más, quédense porque posiblemente han llegado al video correcto, así que ya no se diga más, ¡comenzamos! Pues bueno chicos, en primer lugar tenemos la mini textura de Better Food Bars, que nos añade 10 nuevos iconos para la barra de comida, así que ahorita les voy a enseñar algunos. Solo quiero recordarles que cada vez que pongan una nueva opción en esta barrita, no se les olvide reiniciar su Minecraft para que los cambios se apliquen de manera correcta. Ya dicho esto, pues aquí tenemos una barra con manzanas, de manzanas verdes, una de galletas, también de carne, una de pan, de papas o también de pie. En segundo lugar gente, vamos con una mini textura que nos agrega nuevas cubetas 3D, las cuales aquí pueden apreciar. Primero tenemos la cubeta normal, después la cubeta de lava, también la cubeta de agua, la de nieve y lo chido empieza con la cubeta de bacalao, también la de salmón, la de peces tropicales, al igual que la de pez globo y la de ajolote, que seguramente es su favorita. Para continuar tenemos una mini textura con nuevos crosshairs, que específicamente vienen siendo 3, aunque aquí lo chido es de que vienen tanto en una versión normal como en una versión RGB. Así que a continuación se los voy a mostrar en este modo, primero tenemos la opción default, seguimos con una de koth, y la opción pvp. Y ya para terminar chicos, tenemos una mini textura que nos agrega nuevos diseños para los botes, los cuales vienen siendo básicamente 2. Primero tenemos los weatherboats, que como pueden ver, pues tienen un aspecto muy sencillito. Pero después tenemos estos, que vienen siendo prácticamente barcos vikingos. Así que chicos, eso sería todo, si les gustaron las mini texturas, no se olviden de dejar su apoyo con un like y una suscripción. Ahora vamos con los saludos, los cuales en esta ocasión son para... Ahora chicos, voy a pasar a enseñarles como se pueden descargar e instalar cada una de estas mini texturas. Muy bien, pues en la descripción les voy a dejar las 4 páginas de cada una de las mini texturas. Así que aquí lo que van a tener que hacer es bajar hasta la zona de descargas, y van a seleccionar la opción que diga MS Pack. O en el caso de las barras de comida, la primera opción que viene en inglés. Para que después se salten en el acortador y ya estén en la página de Mediafire. Así que, ya que se hayan descargado la textura, la instalación sería la siguiente. Si ustedes juegan en Android, le van a picar al archivo que descargaron. Y van a seleccionar que lo quieren abrir con la aplicación de Minecraft. En caso de que no les salga nada de eso, pues lo que van a tener que hacer es ir a la Play Store para descargarse un gestor de archivos. Y desde ahí, van a ir a sus descargas, le van a picar a la textura. Y de igual manera van a seleccionar que lo quieren abrir con la opción de Minecraft. Pero si son de computadora, al igual que yo, pues solamente le vamos a dar un click. Y listo, ya la habremos instalado. Y eso sería todo chicos. Así que, me despido. Hasta la próxima. Adiós.